Intertec le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. Conocerás los cambios en el etiquetado comercial en México para los alimentos y bebidas no alcohólicas con base a la NOM 051 fase 2, que entrará en vigor en octubre de 2023 y su cumplimiento integral. Ahora me gustaría comenzar nuestra presentación dándole paso a nuestro primer panelista, Luis Daniel Martínez. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por atender este webinar y bueno, les voy a hablar de lo que vamos a platicar el día de hoy. Primeramente vamos a ver las modificaciones específicamente enfocándonos en la fase 2 de la NOM 051. ¿Cómo es que se obtienen los cálculos para la declaración nutrimental, vigilancia y blindaje de nuestra información comercial, exportaciones alimentarias y algunas soluciones integrales que tenemos en Intertec para ustedes? Primeramente, tocando el punto sobre regulación mexicana y la fase 2 de la norma 051, comenzamos hablándoles sobre las fases de cumplimiento para ubicarnos ahorita donde estaríamos parados a partir de octubre. Primeramente, en octubre del 2020 entra en vigor la primera fase de la norma, que es la fase 1. Esta a su vez se divide en dos subfases, por llamarlas de alguna manera. La primera fue en la que únicamente entraban en vigor las leyendas, los sellos, lo de cafeína, lo de edulcorantes. No sé si recuerden que al inicio solamente tenían stickers de esta información. Posterior, ya en abril del 2021, ya toda la información tenía que estar impresa sobre la etiqueta, exceptuando la tabla 6 y el punto 4.5.3 de la norma. Hasta el 10 de septiembre del 2020, los productores nacionales también podían seguir utilizando stickers, conforme el artículo 5 del acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, los importadores hasta la fecha pueden seguir utilizando estos stickers. Ahora, el primero de octubre de este año entra en vigor la fase 2 y va a terminar el 30 de septiembre del 2025. Aquí van a cambiar los perfiles nutrimentales, lo vamos a ver más adelantito, y entra en vigor la tabla 6. Después, en octubre del 2025, entra en vigor la fase 3 y, bueno, este ya es un cumplimiento integral de la norma. Ahora, hay algunos alimentos que están exceptuados de cumplir con toda la norma 051, los cuales son alimentos y bebidas no alcohólicas que estén reguladas por alguna norma específica, y que a su vez esta norma no haga mención a la norma 051. Los productos a granel, productos envasados en punto de venta, y aquellos que determine la autoridad conforme a las atribuciones que tenga el producto. Ahora, antes de entrar como tal a las modificaciones de la norma 051, me gustaría hablarles de los azúcares, ya que es una de las confusiones que hasta la fecha algunos clientes tienen. Bien, primero hay que entender que hay en la norma tres definiciones de azúcares. La primera es como tal, así, azúcares, y esta es todos y cada uno de los monosacáridos y disacáridos presentes en el alimento. Aquí se incluyen tanto los naturales como los que son añadidos. Después están los azúcares añadidos. Estos son azúcares libres que se agregan ya durante el proceso industrial. Y la tercera definición son azúcares libres, que son mono y disacáridos disponibles añadidos por el fabricante, más azúcares presentes naturalmente en miel, jarabes, jugos de frutas u hortalizas. Y como pueden ver, ahí le pusimos un igual porque se podría entender de acuerdo a la norma que tanto azúcares añadidos como azúcares libres son equivalentes. Bueno, le doy el micrófono a mi compañero Juan Carlos. Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal? Buenos días. Les habla Juan Carlos Sánchez. Como veremos un poco más adelante, existen dos formas de obtener el valor del contenido energético. En el Laboratorio de Alimentos y Bebidas de Intertext Sustainability, contamos con el marco analítico más amplio del país y justamente un conjunto de cálculos y análisis será la primera opción. La segunda es consultar tablas reconocidas para ello, como la del Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Suira. Siguiente, por favor. Como cualquier otra norma, la norma 051 va de la mano de otras que son importantes en sus conceptos, métodos y análisis. Y vale la pena mencionarlas. En este caso tenemos la norma 002 CCOFI de 1993. En esta determina los métodos y límites de variación para verificar el contenido neto que los productores dicen que nos venden. En el laboratorio contamos con esta determinación. Asimismo, la norma 008 de 2002 tiene como propósito establecer un lenguaje común al alcance de todos los sectores del país. Está basada en el Sistema Internacional de Unidades. De igual manera, la norma 030 SCFI de 2016 establece la ubicación y dimensiones del dato cuantitativo referente a la declaración de cantidad, así como las unidades de medida que deben emplearse conforme al sistema de unidades de medida. Las leyendas tipo contenido neto, masa drenada, que un poquito más adelante veremos como ejemplo, se van a evidenciar. Es importante mencionar que la norma 051 desde su creación hasta sus actualizaciones establece las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan en el país. Y por último, la norma 086 SCFI de 2002 establece las especificaciones nutrimentales que se deben observar en la etiqueta de cualquier alimento y bebida. A continuación, mi colega Carlos López comentará un ejemplo de cálculo de contenido energético a partir de un análisis realizado. Muchas gracias, Juan Carlos. En general, vamos a platicarles en estos momentos de cómo se obtiene la parte de los cálculos. Es importante comentar que un alimento como tal, un producto alimenticio, está compuesto en mayor o menor medida de los siguientes componentes. Tiene una parte que se considera como agua, va a tener una parte de minerales que se va a considerar posteriormente en la parte de análisis como cenizas. Tiene una parte que nos puede aportar grasa, también nos puede aportar una cantidad de proteínas. Y la diferencia de todo esto será la que también la parte de los carbohidratos o azúcares que el alimento nos puede estar presentando. Es importante comentarles también que a partir de estos macronutrientes que nosotros podemos determinar y analizar, es cómo vamos a obtener nosotros la cantidad de energía que un alimento nos puede brindar. En general, la norma nos establece unos criterios para poder hacer el cálculo de contenido energético en un alimento. Nos pide, por ejemplo, que por cada gramo de carbohidrato disponible nos va a dar aproximadamente 4 kilocalorías. La grasa nos va a estar aportando 9 kilocalorías. Y desafortunadamente, pues sí, las bebidas, aunque no es objeto del campo de aplicación de la norma 051 porque no aplica o no abarca las bebidas alcohólicas, él menciona que el alcohol va a darnos 7 kilocalorías por cada gramo de alcohol presente. Es importante mencionar que una de las modificaciones de la norma 051 incluye a los polioles, en donde establece que estos compuestos pueden brindarnos un aporte calórico en los alimentos. No se va a hacer igual de los carbohidratos y a los demás, pero es un aporte energético que debemos estar considerando al momento de realizar los cálculos. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Como mencionó mi compañero Juan Carlos, efectivamente hay dos vías de obtener los resultados. La que podemos ofrecerles aquí en Intertext Sustainability es a través del cálculo energético, a partir de análisis ponderados que establece la misma norma. La determinación de agua la podemos hacer a través de la norma 116. La determinación de proteína a través de la NMXF608. Vamos a cuantificar la cantidad de minerales como el análisis de cenizas a través de la NMXF607. La grasa nosotros la cuantificamos a través de comatografía de gases. ¿Esto por qué? La norma 051 establece que debemos estar reportando no solamente total de grasa total, también tenemos que estar desglosando la cantidad de grasa saturada y la cantidad de grasas trans, y este punto será más importante más adelante, en las tablas nutrimentales. También vamos a hacer una determinación de fibra etética, que corresponde a la parte insoluble, o aquella parte de la cual no vamos a poder, de un alimento de la cual no vamos a poder obtener más energía. A partir de todos estos macronutrientes, vamos a, a través de cálculos, obtener la cantidad de carbohidratos disponibles, que en un momento los voy a explicar. También a través, vamos a obtener una cantidad de sodio a través de los métodos que establece la norma 086, y la cantidad de azúcares como reductores totales que también establece la norma 086. Y aquí voy a hacer un paréntesis con lo que comentó mi compañero Daniel. Este método de la norma 086 para la determinación de azúcares, que es el que vamos a reportar en nuestros estados nutrimentales, desafortunadamente tiene una limitante que no nos permite identificar cuáles son los azúcares que ustedes están añadiendo de manera consciente dentro de sus formulaciones, de aquellos que vienen ya añadidos propiamente de los ingredientes y de insumos que estemos empleando para la elaboración de los alimentos. Este método analiza o cuantifica de manera total la cantidad de azúcares que estén presentes en un alimento. La siguiente, por favor. Entonces, como lo comenté anteriormente, la cantidad de carbohidratos disponibles se obtiene a partir de un cálculo. Entonces, si un alimento está compuesto, como ya lo había comentado, a partir de agua, minerales, proteína, grasa, y una parte de la cual yo no voy a poder obtener más energía, que la vamos a llamar fibra dietética, vamos a hacer un balance de materias en donde del valor total del producto, del 100%, y hoy le voy a estar restando los valores que sí pude analizar en el laboratorio, que son el de cenizas, humedad, proteína y grasa, y fibra dietética. A partir de ahí, yo voy a obtener la cantidad de carbohidratos disponibles y estamos ahora sí listos y completos para realizar el cálculo energético que vamos a tener que emplear y declarar en nuestras tablas nutrimentales. Aquí les estoy colocando un ejemplo en donde, por ejemplo, yo a partir de un análisis, obtení 21.35 gramos de carbohidratos disponibles por cálculo, tengo una cantidad de 1.885 gramos de proteína, y tengo 1.4 gramos de grasa, y eso en total, cuando lo multiplico por los valores ponderados que les comenté en una diapositiva anterior, me da un total de 105 kilocalorías por cada gramo de alimento aproximadamente. Y bueno, esa es una manera, a grosso modo, de cómo se obtienen los cálculos. La siguiente. Había hecho un paréntesis, había comentado acerca de las grasas trans, y es importante mencionarles que en este año se emitió un decreto en el cual se añade el artículo 216 bis en la Ley General de Salud, en el cual se está prohibida el uso de aceites parcialmente hidrogenados y establece que no podemos tener más de dos partes de ácidos grasos trans por cada 100 gramos de grasa total. ¿Esto por qué se debe? La OMS estableció una recomendación en la que dijo, los ácidos grasos trans tienen una relación directa con la ocurrencia de enfermedades coronarias. Entonces, emitió una recomendación hacia todos los países para que dejemos de utilizar este tipo de ácidos grasos en nuestras formulaciones y en los alimentos. Estos ácidos grasos trans son comúnmente los podemos encontrar en alimentos que empleamos grasas para la elaboración de productos de confitería o en la elaboración de productos de panificación por sus cualidades tecnológicas, asimismo, porque nos permite de alguna manera, y lo voy a decir abiertamente, abaratar algunos insumos o algunas formulaciones. Entonces, es importante comentarles que en Intertech Sustainability tenemos la capacidad de cuantificar la cantidad de grasas trans presentes en los alimentos a través de comatografía de gases para que puedan evaluar si están cumpliendo con lo que establece este nuevo reglamento. A continuación sigue mi compañero Luis Daniel, que les seguirá comentando parte de los cambios que hay en la norma 051. Muchas gracias, Carlos. Bueno, anteriormente les comentaba de aquellos alimentos que están exentos como tal de toda la norma 051. En esta diapositiva únicamente les mostramos aquellos que están exentos de declarar la tabla nutrimental o declaración nutrimental, como se le llama actualmente. Estos son productos que incluyan un solo ingrediente, hierbas, especias o mezcla de estas, extractos de café enteros o molidos que no contengan ingredientes diferentes a aromas. Productos cuya superficie más amplia sea 78 centímetros cuadrados, infusiones de hierbas, tés descafeinado o no, y que tampoco contengan ingredientes añadidos. Vinagres fermentados y agua natural y mineral que sea para consumo humano. Y bueno, a continuación los dejo con mi compañera Lupita Rogelio. Muchísimas gracias, Daniel. De igual manera, pues agradecer a todos que siguen aquí con nosotros y les comparto que adicional a aquellos alimentos que quedan exceptuados de la declaración nutrimental, pues también será importante mencionarles a aquellos que están exceptuados de la declaración nutrimental complementaria, la cual es la parte de los sellos y leyendas que según les llegue a aplicar. En este caso son los productos que mencionaba mi compañero Daniel, adicionando a ello las fórmulas para lactantes y las fórmulas de continuación. Aquellos que si bien son para niños de corta edad, que tengan especificaciones nutrimentales para alguno de los siguientes nutrimentos, ya sean grasas, azúcares y sodio. Asimismo, a este listado se adjunta los aceites vegetales, grasas vegetales o animales y también azúcar, miel, sal yodada y sal yodada florada, así como las harinas de cereal. Una vez que ya conocemos cuáles son todos aquellos alimentos que quedan exentos tanto de la norma como de la declaración nutrimental, a su vez como de los sellos y leyendas, será importante que procedamos a desglosar de qué va de la mano de esta fase 2 o esto a cambio en la norma de la 051. Como lo comentaba mi compañero Daniel, en efecto esta norma va a entrar o entró en vigor mediante tres fases. La diferencia entre cada fase es que cada fase va a ser muchísimo más estricta a la anterior. En este diagrama, ustedes podrán visualizar que del lado izquierdo tenemos el paso número 1. ¿De qué va a depender? Esto va a ir ligado totalmente a nuestro listado de ingredientes, en el cual para ello va a ser una pregunta muy crucial que ustedes claramente podrán responder. ¿El producto pre-envasado o mi producto pre-envasado contiene azúcares, gracias o sodio añadidos? Esto va a ser importante, que sean añadidos. Si la respuesta es no, evidentemente no va a tener ningún sello de advertencia. Si la respuesta a ello es sí, habría que determinar qué nutriente yo estoy añadiendo, si son azúcares, si son grasas o si es sodio. Cabe mencionar que como tal en sodio no nada más se está considerando aquel como sal yodada florada, sino también aquel aditivo que dentro de su formulación está formulada con sodio. Un ejemplo de ello es el cloruro de sodio, el benzoato de sodio, el nitrito de sodio, glutamato monosódico, que si bien sabemos que son aditivos los cuales son pues muchas veces esenciales o llegan a formar en muchas ocasiones parte de nuestra formulación. Una vez que entonces ya evaluamos cada uno de estos instrumentos críticos añadidos, entonces procedemos a contestar la pregunta, si contiene o no cada uno de estos. Si la respuesta es no, entonces por ende no le va a estar aplicando el sello. Sin embargo, si la respuesta es sí para nuestros azúcares añadidos, entonces aquí habría que revisar que tenemos que evaluar si este nutrimento excede tanto azúcares libres como calorías. En el caso de las grasas, tenemos que proceder a evaluar calorías, grasas saturadas y grasas trans. En el caso del sodio, solamente estaríamos evaluando sodio. En la diapositiva que sigue, les estaré compartiendo justo los parámetros en cuanto a cómo se debe de evaluar. Con respecto a la leyenda de edulcorantes y cafeínas, de igual manera, esta y pues también, si nuestro producto lo contiene, estamos obligados a colocar la leyenda que según le correspondan, ya sea la de cafeína o en su caso la de edulcorantes. Si no lo estamos agregando, por ende no se estaría colocando. Ahora bien, una vez que entonces ya determinamos si nuestro producto lo contiene, si sí es añadido y en el caso de que sí, hay que proceder a hacer esta evaluación si lo excede en cuestión del parámetro que nosotros vamos a evaluar. En esta tabla, les presentamos justamente cuál es el cambio entre la fase 1 y la fase 2. En esta fase 2, como lo había mencionado, los valores se vuelven muchísimo más estrictos. Evidentemente, ustedes pueden visualizar que en el cuadrito rojo son aquellos valores que están cambiando y que a lo mejor, aunque es prácticamente mínimo el cambio, este sí se verá totalmente impactado a nuestra etiqueta. ¿Y cómo se verá impactado? Pues a lo mejor ahorita ya le estaría aplicando algún sello para esta fase 2. Especialmente en el cálculo de energía, en los líquidos, pues si bien anteriormente se consideraba como un excedente cuando es mayor o igual a 10 kilocalorías de azúcares libres, ahorita, pues se modifica este valor a mayor o igual a 8 kilocalorías de azúcares libres. Con respecto al sodio, creo que es uno de los valores más críticos, puesto que la reducción sí es muy evidente. de 350 miligramos cambia a 300 miligramos y adicional que se agrega una condición. Nos dice que también tenemos que evaluar si es mayor o igual a un miligramo de sodio por kilocaloría, también le estaría aplicando el sello. Entonces, sí es importante poder visualizar y hacer una revisión nuevamente de sus etiquetas para ver si en esta fase 2 ya le estaría aplicando algún sello a nuestro producto. Continuando con ello, aquí claramente colocamos un ejemplo en el cual son unas galletas horneadas saladas. La fase 1 pues no le aplicaba este sello puesto que tenía 320 miligramos de sodio en el cual anteriormente en la fase 1 nos daban un parámetro de 350 y ahorita para esta fase 2 ya le estaría aplicando totalmente. Tomando este mismo ejemplo, si nosotros tuviésemos 301 miligramos ya le estaría aplicando. Entonces, sí es importante volver a hacer esta evaluación de etiquetado y que totalmente esto va correlacionado a los parámetros nutricionales que si bien también en Intertech podemos apoyarlos porque si no tenemos estos valores reales y veraces pues puede que caigamos en un incumplimiento al no colocar nuestro sello o bien al colocarlo y a lo mejor no le aplicaba. Respecto al tamaño de los sellos y leyendas estos están siempre sujetos a las especificaciones y al área de la superficie principal de exhibición. Cabe mencionar que siempre se van a estar colocando en este orden en el caso de que les llegue a aplicar más de un sello. Primero debe ser calorías posteriormente azúcares siguiendo grasas saturadas grasas trans y por último sodio. Adicional a ello pues también vemos que hay muchísimos productos que contienen sellos como los que nada más dice un sello dos sellos tres sellos cuatro sellos o cinco sellos y esto va a ser siempre y cuando en aquellas superficies principal de exhibición sean menor o igual a 40 centímetros cuadrados. De igual manera pues hasta ahorita hay muchas veces alguna duda con respecto a cuando mi producto le aplica este tipo de sellos que nada más menciona el número si en alguna otra parte de la etiqueta se debe hacer esta aclaración de qué tipo de exceso yo estoy incumpliendo o está cayendo mi producto pues no la norma no nos menciona este punto nada más se tiene que colocar uno como consumidor pues debe de revisar la etiqueta justamente para poder tener una mejor entendimiento con respecto a qué sello o qué nutrimento crítico está excediendo. Bien en esta parte les colocamos una imagen donde esperamos que ustedes puedan visualizar todos aquellos puntos mínimos que requiere un etiquetado comercial bajo la norma 051 si bien comenzamos del lado izquierdo con la superficie principal de exhibición esta va a ser importante porque se encuentra nuestra marca se encuentra la denominación la cual es importante que recuerden que debe de estar en negritas y paralelo a la base del contenido el contenido neto el cual también es muy importante que este sea real y veraz adicional con nuestros sellos colocados en la parte superior derecha y también en caso de que ustedes coloquen alguna imagen o sugerencia de uso también se debe de colocar la leyenda son a veces cosas como muy mínimas pero si son importantes para dar este cumplimiento al etiquetado del lado derecho ustedes podrán visualizar que se encuentran los listados el listado de ingredientes el listado de ingredientes debe de estar antecedido por la palabra ingredientes y si tenemos azúcares añadidos en nuestro producto o formulación estos también se deben de estar listando antecedidos por la palabra azúcares añadidos una vez que ya tenemos todo nuestro listado de ingredientes al final debemos de mencionar todos estos alérgenos que contiene o puede contener estos deben de estar en negritas y para ello también se debe de adicionar la declaración nutrimental en la declaración nutrimental va a ser importante que nosotros conservemos todos estos nutrimentos en negritas que nos está marcando la norma como lo es el contenido energético por envase el contenido energético por 100 gramos las grasas saturadas trans azúcares añadidos y sodios que si bien son nuestros nutrimentos críticos añadidos adicional es importante que se coloque el importador el distribuidor y también el país de origen en el país de origen ustedes pueden utilizar gentilicios claro que sí y de igual manera pues haciendo mención que en esta fase 2 aún sigue prohibido el poder utilizar aquellas imágenes ilustraciones juegos visuales personajes artísticos que sean ajenos a nuestro producto esto también es pues siempre y cuando nuestro producto lleve sellos o leyendas pasamos posteriormente justo les comentaba totalmente el que es importante poder tener y dar cumplimiento total a nuestro etiquetado no nada más parcial no en la cara frontal o en la cara trasera no es un cumplimiento íntegro y para ello continuamos con mi compañero Luis Daniel Mantienes quien nos dará un parámetro más general con respecto a qué pasa si no estamos cumpliendo con este etiquetado muchas gracias Lupita pasando a la parte de vigilancia y legislación en pantalla ven algunas de las entidades que pues que pueden llegar a auditar en punto y que también a nosotros pues nos impactan de cierta manera primeramente está la Profeco después está la COFEPRIS Ley Federal de Protección del Consumidor Ley General de Salud una que es muy importante para nosotros como unidad de inspección es la Ley de Infraestructura de la Calidad y bueno por supuesto como se mencionan en la Ley de Infraestructura también nosotros como terceros autorizados por un ente acreditador y por la Dirección General de Normas fungimos como unidades de inspección aprobadas y acreditadas ahora hay ciertos riesgos por incumplimiento en el etiquetado los cuales se declaran en la Ley de Infraestructura de la Calidad estos son el apercibimiento multas que van desde el millón y medio hasta 4.3 millones adicional a que no solamente nos podrían dar esta multa económica sino que también nos pueden otorgar alguna otra de este mismo listado también está la clausura temporal o definitiva que puede ser parcial o total un arresto administrativo hasta por 36 horas y una suspensión o prohibición de la comercialización de bienes productos y servicios en abril en el mes pasado la revista del Profeco publicó un número en el cual mencionaba los errores más comunes en los productos este estudio se centraba principalmente en harinas para preparar hot cakes pero lo analizamos y vimos que tenía pues un amplio una amplia cantidad de errores que se replican no solo en este tipo de productos sino en la mayoría de los que hemos llegado a inspeccionar como pueden ver está que la medida de la de la denominación o del contenido neto no están de acuerdo a la norma 030 que nos mencionaban anteriormente hay algunas leyendas que carecen de sentido recientemente está muy de moda poner frases que resalten como la el aspecto positivo de la vida sin embargo pierden sentido ya cuando quieren ser aplicadas a un alimento también falta lo que nos comentaba Lupita la parte de la sugerencia de uso que hace falta algún sello o alguna leyenda y que hacen énfasis a que tiene ciertos ingredientes como en este caso que dice que tiene avena y amaranto pero no se indica qué cantidad de estos contiene también se presentan aquellos que su declaración nutrimental o tabla nutrimental no está declarada conforme el producto va a ser consumido finalmente no colocan las instrucciones de uso no hay una identificación de lote y no declaran el contenido real de azúcares y azúcares añadidos ahora para blindar toda esta parte evitarnos multas retrasos incluso algunas pues sí retrasos aduaneros la ley de infraestructura de la calidad menciona ciertos puntos con los que nos podemos blindar como empresas productoras de alimentos y bueno comunidades de inspección se los podemos ofrecer los cuales son constancia de conformidad y dictamen de conformidad antes de mencionarle las particularidades de cada uno de ellos me gustaría comentarles primero las generalidades ambos son documentos oficiales esto quiere decir que están amparados tanto por en nuestro caso por la EMA que es nuestro ente acreditador y por la dirección general de normas que es parte de la secretaria de economía estos documentos oficiales avalan que el etiquetado de las mercancías es correcto y bueno cada una tiene diferentes usos ahora sí pasando a las particularidades la constancia no tiene una vigencia a menos que bueno en el caso de la norma 051 pues sí se si se mencionan vigencias específicas pero hay normas que no y entonces la constancia pierde vigencia hasta que cambia o la norma o el producto la revisión del etiquetado es previa a la impresión y de este modo se pues hay ahorros millonarios ya que no se imprime tiraje en incumplimiento que después se tendría que reimprimir aplica tanto para productos nacionales como importados y la inspección del etiquetado puede ser remota o digital por otra parte el dictamen únicamente es vigente para el embarque que se está importando en dicha operación el etiquetado se tiene que hacer en territorio nacional mexicano obligatoriamente la revisión nosotros como Intertecler revisamos la etiqueta previa que la maquilen esto para qué para estar seguros de que ya una vez que vayamos a hacer nosotros la inspección la etiqueta sea correcta y a su vez esto también les va pues les va a ahorrar bastante económicamente y en tiempos ya que no tendría que haber una reimpresión ni un retrabajo por parte de maquila al estar colocando las etiquetas esta únicamente aplica para productos importados y aquí la inspección tiene que ser presencial y bueno a continuación va mi compañero Jorge Terrones a hablarnos de suplementos hola muy buenos días gracias Daniel bueno para esta parte decidimos añadir una breve sección acerca de lo que son suplementos alimenticios esto dado que en nuestra experiencia hemos visualizado que varios clientes siguen preguntando si entran o no dentro del cumplimiento de la norma 051 este punto es incorrecto dado que este tipo de productos entra dentro de otra clasificación la cual por ende tiene otro tipo de cumplimiento ahora bien dentro de la ley general de salud en el artículo 215 fracción quinta podemos encontrar lo que es la definición de un suplemento alimenticio estos productos normalmente están realizados a base de hierbas algunos extractos vegetales alimentos tradicionales ya sean deshidratados o concentrados de frutas y pueden estar adicionados o no de vitaminas o minerales estos productos también se pueden presentar ya sea en una forma farmacéutica y pues tienen una finalidad de uso la cual es incrementar la ingesta dietética total complementarla o suplir alguno de los componentes como tal podría ser de los alimentos ahora ¿qué organismo es el que realmente regula estos suplementos alimenticios? bueno pues primeramente tenemos algunos ordenamientos jurídicos que los cuales podrían ser la ley general de salud en sí quien regula estos productos es secretaría de salud a través de la COFEPRIS pero bueno los estatutos donde podemos encontrar esta regulación como ya les mencionaba está la ley general de salud el reglamento de control sanitario de productos y servicios existen diversos acuerdos como en el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos bebidas y suplementos alimenticios en el cual en otro en el que podemos encontrar este tipo de regulación es el acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para infusiones y aceites vegetales comestibles y por último pero no menos importante en la farmacopea herbolaria bueno finalmente les vamos a compartir y a regalar pues algunos tips de cuáles son los requisitos mínimos de etiquetado como bien podemos observar pues comparte algunos puntos como ya se habló de la nom 051 pero no en su totalidad el etiquetado puede ser igual a lo que está mencionado anteriormente como primer punto tenemos la denominación genérica del producto deberá de ir seguido por la denominación específica un listado de ingredientes de igual manera debe estar desglosado de mayor a menor este injerencia en el producto el o los componentes que pudieran representar un riesgo inmediato o inmediato para la salud de los consumidores asimismo debe tener una tabla de declaración nutrimental debe contener datos importantes como puede ser el nombre dirección del fabricante o importador envasador maquilador y distribuidor nacional o extranjero y por otra parte también tenemos otros datos muy importantes los cuales son las instrucciones para su conservación uso preparación y consumo los datos del lote las leyendas de advertencia y la fecha de caducidad ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Luis Daniel Martínez gracias Jorge bueno bueno a continuación ya hasta aquí vamos a comenzar a hablar de algunos aspectos un tanto más internacionales saliéndonos de la norma 051 primeramente vamos a tocar el tema de etiquetado de FDA FDA es la ley que regula el etiquetado de alimentos en Estados Unidos y bueno les dejo una breve pues sí un breve análisis de la importancia de revisión de etiquetado en FDA se ha visto que alrededor del 40% de rechazos de productos se deben a un etiquetado incorrecto y de este 40% el 30% se debe a alérgenos no declarados bueno ya que sabemos en Estados Unidos hay más hay un listado de alérgenos reconocidos más amplio que aquí en México y cuando no son declarados sí se 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 correlaciona con un riesgo bastante potencial a la salud del consumidor es por esto que la revisión previa a la importación e impresión del etiquetado es muy importante ya que como les les comenté anteriormente esto evita multas algunos retrasos logísticos retiros de mercancía agiliza el trámite aduanero etcétera y bueno como Intertec tenemos la emisión de reportes de revisión del etiquetado con apoyo de nuestra red de expertos a nivel global tenemos oficinas en más de 100 países y esto nos ayuda a no solamente poderlos apoyar con FDA si tuvieran alguna duda o inquietud o si quisieran exportar y que nosotros apoyáramos con la revisión de etiquetado no sé para Reino Unido para España Canadá etcétera nada más es cuestión de que se acerquen a nosotros nos especificen el país nosotros detectamos al experto y bueno les estaremos apoyando con la revisión del etiquetado a diferencia de México el etiquetado en otros países no tiene como tal una constancia de conformidad que aquí en México pues es un documento con carácter oficial sino que son reportes de etiquetado sin embargo estos reportes no dejan de ser importantes ya que tienen el soporte y la experiencia de nuestra red global que ya tiene años de estar blindando la cadena de suministro de nuestros clientes y bueno un breve resumen de qué es lo que se revisa en FDA primeramente todo parte del CFR es el apartado específico de FDA donde se revisa el etiquetado de alimentos su título 21 capítulo 1 y su capítulo B parte 101 aquí nos indica que el etiquetado se divide en dos panel principal y panel de información en el panel principal se revisan ciertos aspectos los más predominantes o importantes es la identidad del producto y el contenido neto y el resto de la información que se declare en los paneles de información como declaración nutrimental declaraciones de alérgenos aditivos colorantes y demás información relevante para el producto y bueno a continuación mi compañero Juan Carlos les va a hablar de un análisis complementario para etiquetado de FDA así es gracias Dani como ya vimos para el valor nutrimental de México se requieren siete análisis y tres cálculos que son justamente los que se presentan en la tabla que vemos en pantalla del lado izquierdo y son la base de los análisis que se solicitan para FDA sin embargo hay cinco análisis más que complementarán la información que el etiquetado de Estados Unidos requiere estos son colesterol vitamina D calcio hierro y potasio todos disponibles en el laboratorio adicional algunos alérgenos como gluten soya leche y huevo siguiente por favor continuación mi compañera Guadalupe hablará de las soluciones que tenemos disponibles en la empresa muchísimas gracias Juan Carlos pues si bien ya estamos por concluir nuestro webinar y antes de pasar a la última parte me gustaría invitar a todos nuestros oyentes que coloquen sus preguntas dentro del chat de preguntas y respuestas nosotros a continuación esta ya es la última parte por lo que igual si ustedes desean colocar alguna pregunta que tengan muy puntual nosotros con muchísimo gusto los vamos a estar contestando espero que nos pueda dar el tiempo para todas y pues si bien abrimos el chat muchas gracias continuando con la última parte que son las soluciones sáticos o bien nosotros damos este acrónimo puesto que son soluciones integrales ustedes pudieron visualizar a lo largo de este webinar que tenemos el alcance total para poder compartirles todo nuestro expertise y adicional a ello que estén en cumplimiento no nada más en cuanto etiquetado sino también en aquellas importaciones exportaciones y dentro de los parámetros que cada producto requiera con base a los laboratorios que están acreditados ante la EMA en dentro de estas soluciones pues tenemos algunos paquetes que nosotros ya queremos darles todos este esquema y que de igual manera para ustedes sean pues muy visuales que podemos hacer todo esto de manera muy integral primero tenemos el de la norma 051 junto con un análisis bromatológico podemos apoyarlos en el diseño de etiqueta en saber si sí le aplican o no le aplican sellos sabemos que en muchas ocasiones es como un punto crítico de dónde comienzo de dónde comienzo a analizar mi producto para que esté en cumplimiento adicional a ello pues la constancia de conformidad o el dictamen que según le aplique también adicional el etiquetado nutricional bajo el esquema FDA aquí quiero adicionar que también para la norma 051 podemos utilizar el etiquetado ya que ustedes tengan con FDA si bien este viene muchísimo más completo para nosotros también sería útil y en muchas ocasiones sabemos que si ustedes hacen alguna adición enriquecimiento de vitaminas minerales pues también el laboratorio puede apoyarlos en dar que estos valores sean los exactos y verídicos en FDA pues justo con un reporte de etiquetado FDA con respecto a ya adicional a la totalmente alimentos pues también en sanitizantes sabemos que fue un punto muy crítico en este 2020 2019 para acá con respecto al COVID el contenido de alcoholes si bien el laboratorio puede apoyar en su determinación cuantificable y nosotros en la revisión del etiquetado obviamente dando cumplimiento o avalando mediante una constancia o también una constancia más un aviso de funcionamiento continuamos con mi compañero Juan Carlos gracias si el pasado 26 de abril entró en vigor la actualización de la norma 127 en su versión 2021 esta norma establece los límites permisibles de calidad que debe cumplir el agua para uso y consumo humano estamos próximos a tener todos los análisis autorizados por COFEPRIS y los podemos llevar a cabo evidentemente en el laboratorio finalmente contamos también con el análisis de la determinación de la actividad antimicrobina en productos germicidas con el método de la norma NMX BB040 se COFI de 1999 y va de la mano de la norma 189 también se COFI del 2018 que tiene por objeto establecer los requisitos de la información sanitaria y comercial de las etiquetas de los productos de aseo de uso doméstico y cuya constancia de cumplimiento podría ser emitida por el área de government and trade services muchas gracias daremos unos minutos para que nuestros invitados si es que tienen alguna duda no las hagan llegar por favor que sea en la sección de preguntas y respuestas ahí podremos leer sus preguntas para que nuestros expertos puedan aclararlas gracias Lupita tenemos una pregunta de Dulce dice si mi producto no está dirigido a niños y le aplica sello de exceso de sodio específicamente en la etiqueta colocamos una imagen que no está registrada como marca pero no es sugerencia de uso se debe agregar que es ilustración referente a la marca o podemos ponerla sin hacer una referencia ok aquí en este caso pues sí va a ser importante poder analizar el producto en cuanto a si no está dirigido a niños en caso de que no esté dirigido a niños sin ningún problema puede ser el uso de estas ilustraciones claro bueno que estas sean también correlacionadas al producto dice para un producto con un solo ingrediente también podrían dar alguna constancia aunque no aplique bueno productos de un solo ingrediente no es tan exentos de la norma si les aplica tal vez lo que lo que no les aplica en este caso podría ser la tabla nutrimental y los sellos sin embargo el resto de la información como revisar declaración de contenido neto como se llama el producto datos del importador o productor país de origen etc si se revisa entonces si se puede emitir una constancia muchas gracias Adela pregunta en su ejemplo de galletas horneadas si tuviera 200 miligramos de sodio aplica exceso de sodio ok aquí para este caso con respecto al sodio recordamos que hay dos parámetros a evaluar el primero es si el mi nutrimento cae en un exceso si es mayor o igual a un miligramo de sodio por kilocaloría entonces esto va correlacionado totalmente a primero hacer esta evaluación de cuál es el contenido energético que tiene por 100 gramos ya sea sólido o líquido y una vez que hacemos esta evaluación procedemos a hacer la evaluación de 200 miligramos en estos en este caso para la fase 2 se hace la evaluación de ambos parámetros si recuerdan en la tablita con el icono o el cuadrante rojo se hace la evaluación de ambos no nada más de uno vale entonces si aquí sería importante analizar específicamente el contenido energético que tiene mi producto y posterior a ello visualizar si excede o no excede la cantidad de sodio perdón muchas gracias Angélica nos pregunta aditivos que no se encuentran en códex alimentario por ejemplo abrillantadores para confitería son incluidos en la NOM 051 bueno de entrada para el caso de la regulación mexicana como tal no nos basamos en códex alimentarios sino que hay en el diario oficial y también en la página de COFEPRIS hay publicados listados de aditivos permitidos para la elaboración de productos alimenticios bebidas no alcohólicas y suplementos alimenticios nos basamos en estos listados en caso de que utilicen algún aditivo que no se encuentra dentro de estos listados pues bueno no de entrada no está permitido ya que no es su uso en México no está todavía regulado en caso de que quisieran tal vez comenzar a utilizarlo si es nuevo etcétera se tendrían que acercar a COFEPRIS para revisar o más bien para pedir el alta de este aditivo en el listado gracias Carla Gómez dice con respecto a la duda de los personajes en el envase si mi producto no es para niños y tengo un personaje de la marca en forma de caricatura lo puedo agregar en la cara trasera del envase hola carga hola Carla si en efecto si el producto como tal no va dirigido a niños sin embargo aquí si será importante evaluar el tipo de producto nuevamente mencionó entonces si sin ningún problema pueden hacer el uso de estos diseños o dibujos un claro ejemplo vemos con ello a veces como todo este tipo de productos como tostadas que sabemos que a lo mejor pudiesen tener una imagen o un diseño y pues si bien no es que el niño vaya y con sus 10 pesos compre unas tostadas ¿verdad? entonces no va dirigido totalmente a niños pero si será importante y hago nuevamente o reitero que sería evaluar el producto muchas gracias Yolanda Martínez nos pregunta nuestros productos tienen un sello y la leyenda de edulcorantes ¿es posible tener promoción con alguna asociación y colocar en el empaque el logo de esta? dependiendo qué tipo de asociación si son asociaciones como por ejemplo alguna de celíacos o alguna intolerancia o alguna situación como diabetes etcétera no es posible ya que son asociaciones reconocidas y de recomendación entonces si tienen este tipo de sellos no algún tipo de sello que ahorita se me viene a la mente tal vez sería el de vegano ya que como tal no es una situación de salud sino que es pues una si es más por iniciativa propia una dieta vegana que por ejemplo un sello de celíaco de libre de gluten por el AMD que es el Instituto para la Diabetes habría que evaluar qué tipo de sello quieren y ya los vamos guiando en esta parte gracias Yulisa pregunta para el tema de la tabla nutrimental es válido presentar los resultados de los parámetros basados en cálculos y no analíticos para este caso invito a mis compañeros Juan Carlos o Carlos que nos apoyen a contestar esta pregunta muchas gracias efectivamente como comenta la norma 051 es importante mencionar que si tus cálculos de tu alimento como tal se utilizaste como tal las bases de las tablas que del Instituto Nacional de Nutrición de Salvador subirán puede ser tal vez que sean válidas ya que son tablas reconocidas como tal o que utilices las de la USDA es importante porque son al final de la tarde la norma tiene esa posibilidad sin embargo siempre se hace la invitación a que se haga el cruce de información con la parte analítica para evaluar que justamente estemos realizando las ponderaciones adecuadas o que los datos que estamos nosotros presentando en la tabla son correctos ya que se han presentado casos en los que desafortunadamente los proveedores o los fabricantes de las materias primas no ellos manejan ciertas tolerancias y al momento de que se hace una formulación en el alimento a pesar de que tengamos estos cálculos o tenemos estas bases de datos a veces no empatan porque los productores o los de materias primas y demás van a arrojar valores que no son realmente los correctos entonces siempre se hace la invitación a hacer ese cruce de referencia en estricta teoría si es válido pero siempre se invita a hacer ese cruce de información nada más para estar verificando que los datos son correctos muchas gracias hemos llegado al final de nuestra sesión si no logramos contestar sus preguntas les haremos llegar las respuestas a sus correos electrónicos después del seminario le agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro webinar hasta pronto